Bienvenidos, este es el primer conversatorio de la Maestría en Filosofía, Convención en Ética y Política de la UAR, que son la doctora Roselina Vargas, y voy a moderar esta conversación. Tenemos a dos ponentes el día de hoy, dos participantes de este conversatorio titulado Filosofía y Ética Profesional para el Perú de hoy, la filosofía y la ética profesional. Pues tenemos a dos ponentes el día de hoy. Tenemos a doctor Alonso Villarán, que es profesor de Ética de la Universidad del Pacífico, estudió Derecho en la Universidad de Lima, Filosofía, en la UAR, en nuestra casa de estudios, y un PhD en Loyola University Chicago. Tenemos también a Víctor Casayo, quien es docente del programa de Filosofía, él es Magisterio y Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se desempeña como profesor del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, se dedica a la investigación y la docencia en las áreas de ética, estética, filosofía política y comunicación. Bien, entonces, bueno, doy la palabra para iniciar este conversatorio a Alonso Villarán, por favor, te escuchamos, bienvenido. Gracias, Rosa Elvira, por la invitación y, bueno, a todos los presentes. Y para mí es especial porque yo estudié Filosofía en la UARN, bueno, de hecho, como comentaba antes de entrar con Rosa Elvira y otros, entonces, yo estudié Filosofía cuando era escuela superior, entonces mi diploma es de la escuela superior, este, ¿no? Antonio Ruiz Montoya y, bueno, fueron años muy especiales eso para mí, mis inicios en la filosofía. Y, bueno, me han pedido que hable sobre filosofía y ética profesional. De hecho, yo, bueno, desde, como estando en la Pacífico, siempre hay esa, desde que llegué, ese pedido de que haga cosas no solo de ética pura, sino también ética aplicada, y, de hecho, parte de mi investigación ha sido en ética aplicada también. Y, bueno, mis alumnos son, no son filósofos, sino son, entré y en posgrado son estudiantes de negocios, ¿no? Economía, gestión pública, y entonces yo enseño ética desde la filosofía a no filósofos. Entonces, el tema, bueno, me toca en lo personal por mi propia experiencia, ¿no? Bueno, pasa que, bueno, pocas veces, bueno, mis alumnos cuando se enteran que el curso tiene una aproximación filosófica, bueno, les llama la atención, ¿no? Porque no son filósofos, ¿no? Entonces ven el material, pues, de Aristóteles, Kant, ¿no? Y, este, se asustan primero, ¿no? O se preocupan, o, bueno, les llama la atención, ¿no? Porque dicen, bueno, por ejemplo, en una maestría, no sé, en un MBA o en gestión pública, ¿no? Dicen, bueno, ¿y por qué estamos, por qué vamos a estudiar esas cosas? Y, entonces, yo siempre tengo que estar listo para justificar lo que hago, pero, claro, ya cuando, cuando empiezan las sesiones, ¿no? Y empezamos a hablar de la felicidad en Aristóteles, este, yo creo que de inmediato se enganchan porque aquí no quiere hablar de la felicidad, por ejemplo, ¿no? Pero igual es importante tener en claro por qué enseñar ética en maestrías aplicadas o a profesionales que no son filósofos, por qué hacerlos estudiar a los filósofos. Entonces, yo pienso que hay, bueno, tres grandes preguntas que un alumno no filósofo se puede hacer, ¿no? Primero, si el curso es un curso de ética o de filosofía. Me han hecho esa pregunta, ¿no? Pues este curso es de ética o de filosofía, como que le estoy dando gato por liebre. Y mi respuesta es que es de filosofía moral, porque la ética es, bueno, es filosofía moral, ¿no? La casa, académicamente hablando, ¿no? La casa de la ética como disciplina académica es la filosofía. Entonces, ahí ya tienes, bueno, eso es verdad, ¿no? Entonces, es como si llevásemos un curso de, no sé, pues de marketing. Bueno, la casa del marketing es la administración. Entonces, bueno, ese es tu, bueno, el lugar de donde partes, ¿no? Eso lo mismo pasa con la ética, ¿no? Es una rama de la filosofía. Y, así como la filosofía se ocupa de las preguntas humanas más importantes, de eso trata la filosofía, ¿no? Las preguntas humanas más importantes, como lo ponía Kant, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es la pregunta moral? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Esas son las preguntas, así lo planteaba Kant, ¿no? Las preguntas humanas más importantes. Bueno, una de ellas es la pregunta de la ética. Y, bueno, no solo es, como lo planteaba Kant, ¿qué debo hacer? Sino también hay otras preguntas, obviamente, y temas vinculados, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Para comenzar. Y, ¿no? ¿Qué es el, digamos, el gran tema ético de los premodernos, ¿no? Esa era la ética nicómago, por ejemplo. El objetivo es identificar el bien humano supremo, que es la felicidad. Bueno, si queremos traducir así la palabra. Y entonces, la ética, la filosofía moral, se ocupa de las preguntas morales que todos nos hacemos y a todos nos interesan, aunque no nos hayamos dado cuenta, como las preguntas, bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la virtud? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Ser ético garantiza la felicidad? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y estamos haciendo filosofía moral por la sencilla razón de que la ética es una rama de la filosofía, ¿no? Ok, primera pregunta, ¿no? Luego, ¿por qué estudiaremos libros tan antiguos? No, esa es otra pregunta que un alumno no filósofo se puede hacer. Y la respuesta es simple también, porque estos libros se encuentran entre los mejores libros, ¿no? Entonces, todo buen curso busca el mejor material. Y en el caso de la ética, el mejor material, bueno, una manera de... Bueno, el mejor material es el que ha pasado en la prueba del tiempo, a veces siglos o milenios, ¿no? Entonces, sin duda, entre estos libros y autores vamos a encontrar la República de Platón, la ética Nicómaco de Aristóteles, el tratado de la ley de Tomás de Aquino, la fundamentación para una metafísica de la costumbre de Kant, etc. Entonces, bueno, tenemos que elegir material y, bueno, vamos a elegir el mejor material disponible, ¿cierto? Y el mejor material disponible es el de los clásicos. Claro, no niego, también habrá algún autor contemporáneo que también, en buena hora, si lo tocamos, porque, bueno, es evidente que lo que dice es poderoso, ¿no? Por ejemplo, un Emanuel Levinas, una maravilla estudiar a Levinas en un curso de ética, ¿no? También, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el mejor material, ¿no? El mejor material disponible. Los clásicos, ¿no? Y, bueno, por eso estudiamos, por eso estudiamos ese material. Claro, acá viene el reto de parte del profesor que si tu público no es, no son filósofos, el reto es ser lo más claro posible, sin que eso, sin trastocar o abaratar la teoría que está en juego. No, no, tiene que ser preciso, pero tiene que ser lo más claro posible. Y no solo claro, sino yo también le añado, bueno, tienes que agarrarte de todo lo que puedas para ganártelo, porque no son filósofos, como decía, como estaba comentando, ¿no? En mi caso, mis estudiantes. Entonces, tiene que ser también, en la medida de lo posible, entretenido, tiene que ser relevante. Entonces, por ejemplo, yo uso mucho columnas de opinión y les hago ver cómo las teorías que estamos estudiando permiten leer, por ejemplo, un periódico con otros ojos y darte cuenta de cosas que sin la buena teoría no te darías cuenta. ¿Cierto? Y eso me lleva a mi tercer punto, que es, te preguntan, ¿no? Bueno, ¿y de qué sirve esto? ¿De qué sirve estudiar a Aristóteles, a Kant, a John Neal, a Nietzsche? Y, bueno, varias cosas, pero una de ellas es ganar visión. Y, bueno, eso está vinculado a lo que les decía este ejercicio que hago con las columnas de opinión y las notas periodísticas, ¿no? Ganar claridad moral. Es decir, el alumno aprende sobre la historia de la ética y sobre los elementos centrales de la ética. Entonces, por ejemplo, imaginemos que fuese un curso de economía y el curso es para no economistas, pero llevas el curso de economía y sales teniendo una idea clara de qué es el PBI, cómo funciona la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, abres un periódico, abres la sección económica y entiendes más cosas de las que antes entendías, ¿cierto? Entonces, ver con mayor claridad la dimensión moral de la vida a través de sus elementos centrales. Entonces, bueno, los temas típicos de un curso de ética, ¿no? Bueno, la felicidad, las virtudes, la ley moral, la dignidad humana, la felicidad general, el bien común. Bueno, ya tenemos un puñado de temas claves que el curso nos permite, sobre el cual, bueno, el curso nos permite reflexionar, discutir, aprender, ¿no? Y sin duda, eso nos aclara las cosas, por ejemplo, de repente antes del curso de ética no conocías de las cuatro virtudes cardinales, pero esas cosas son básicas, ¿no? O nunca habías escuchado de la ley moral. Bueno, eso es un tema elemental de la ética. Y claro que la ética es parte de tu vida, porque eres un ser humano que debe vivir una vida ética, pues, ¿no? Entonces, bueno, sacar a la luz esos temas que en muchos casos ni han escuchado, y sin duda pienso que eso ayuda a, como repito, ¿no? Claridad moral, visión, y bueno, alguien con visión, bueno, ¿qué más podemos pedir de un curso que nos amplíe la visión, ¿cierto? Así es, y claro, es un reto una vez más porque los materiales son duros, pero eso es, en mi opinión, es el reto del profesor, ¿no? Ahora, ética profesional, digamos, claro, porque yo me inclino siempre a enseñar a los clásicos y siempre lanzo cables a tierra a través de videos o el periódico, ¿no? Hizo estas herramientas, ¿no? Pero decir unas últimas palabras sobre la ética profesional como tema académico también, porque es algo en lo que me he metido, ¿no? Y ha habido dos grandes temas, bueno, dos temas que he estudiado, no grandes, pero interesantes. Entonces, ética y publicidad, ¿no? Estudié el tema dos años y el otro tema del que acabo de salir es los conflictos de interés, la ética y los conflictos de interés. Entonces, si te metes también en la literatura sobre estos temas aplicados, en mi experiencia vas a encontrar que la mejor literatura es la hecha por filósofos sin menospreciar las otras profesiones. Y les voy a poner un ejemplo. Conflictos de interés, ¿no? Las cuatro preguntas básicas son qué cosas son, por qué, bueno, qué cosas son, más preguntas, definición, tipología, por qué son moralmente importantes, problemáticos y cómo gestionarlos, ¿ya? Ahora, pensemos en la definición. Bueno, los filósofos en gran medida se dedican a definir conceptos morales desde la época de Sócrates. Entonces, tenemos que definir el conflicto de interés para entenderlo, y esa es una idea moral. Bueno, pensemos en Sócrates y cómo se pasaba la vida tratando de definir conceptos morales. Entonces, la filosofía te entrena, por ejemplo, a definir conceptos morales. Entonces, nos apoyamos en Sócrates, nos copiamos de Sócrates y buscamos definir lo que es un conflicto de interés. Ahora, al momento de analizar, ¿y por qué son moralmente problemáticos? Bueno, ahí entran las grandes teorías morales, ¿no? Por ejemplo, porque un conflicto de interés mal gestionado trae malas consecuencias, ¿no? Entonces, ahí está la perspectiva utilitarista. O implica faltarle el respeto a tu cliente, por ejemplo, o a tu jefe, ¿no? Bueno, eso ya es más kantiano. Entonces, bueno, las teorías morales nos permiten, iluminan temas más prácticos como el ejemplo que les estoy poniendo de los conflictos de interés, ¿no? Que es un tema básico, básico de la ética profesional, ¿no? Entonces, incluso si optas por la literatura aplicada de ética profesional, ahí ¿a quiénes vas a encontrar? Vas a encontrar a filósofos aplicando teorías morales a temas prácticos como estos, ¿no? Entonces, pienso que la filosofía es una, no diría que es la única forma de hacer un curso de ética, porque pueden haber otras, pero es una gran forma de hacer ética. Este, y por estas y otras razones. Gracias, Roselira. Muchísimas gracias, Alonso. Interesante lo que nos señalas, efectivamente, del lugar de la filosofía en la ética, el lugar central de la filosofía. Como se menciona, a mí mencionaba en el chat, no es pretender obligar todo el pensamiento filosófico en la ética, ¿no? Creo que nos ha explicado muy bien la relación entre la ética y la filosofía. Y el ejemplo se ha ofrecido también, creo yo, muy apropiado. Bueno, voy a regresar, regresaremos sobre esos temas en un momento. Vamos a escuchar ahora a Víctor. Víctor Casayo, adelante, por favor. Muchas gracias, Roselira, por la palabra y por la invitación, ¿no? Quisiera comenzar diciendo que me siento muy identificado con lo que compartía Alonso, porque yo también soy egresado de la ESAM, ¿no? Y además, yo también en todos los años que tengo enseñando filosofía, sobre todo ética y ética profesional, nunca he enseñado el curso de ética a filósofos, ¿no? Me ha tocado enseñarlo a comunicadores, artistas, en fin, diferentes profesiones. Entonces, aunque luego mi maestría, mi doctorado, bueno, me he dedicado a cuestiones justo de estética, ¿no? Por eso, y de ética, ha sido una experiencia muy interesante el poder, como decía Alonso, conversarlo con profesionales de otras carreras, ¿no? Entonces, es a partir de esa experiencia que quería presentarles algunas reflexiones y preguntas, ¿no? Algo que me llama muchísimo la atención y con lo que siempre comienzo esos cursos de ética profesional es que a cada momento escuchamos la exigencia de que hace falta más ética, ¿no? En todo ámbito, pero en particular en el profesional y más todavía en este tiempo de pandemia, ¿no? Cuando hemos visto cómo se han gestionado los recursos, las prioridades, a quién atender, los criterios que se han empleado, sobre cómo debemos decidir, organizarlos, etcétera, es que a cada momento surgía la cuestión de la ética y, lamentablemente, la cuestión de la falta de ética, ¿no? Entonces, para empezar, digamos, claro, hay que aclarar por qué, como decían, por qué este enfoque desde la filosofía, pero la cuestión de la inquietud por lo ético y la urgencia del lugar que le corresponde a la ética es, para bien o para mal, me parece que es bastante clara. Igualmente, que no se pide, ¿no? Y ahí es donde viene lo interesante del desafío, no se piden mejores ideas éticas, ¿no? Mejores teorías, etcétera, sino que estoy hablando de esta exigencia actual en nuestro país, es la cuestión del actuar ético, ¿no? Alonso mencionaba ahí a Aristóteles y Aristóteles ya aclaraba, ¿no? Si el tema de la ética no es porque nos guste andar elaborando abstracciones nada más y definiciones, el tema de la ética es que actuemos bien. Entonces, yo destacaría esto en esta expectativa sobre la importancia de la ética, que no se trata en primer lugar de ideas abstractas, sino de formas de actuar, y muy en particular respecto a cómo deben actuar los profesionales, o sea, que no es solamente una cuestión de decisión personal o de ética personal, que esta es una buena persona, no. Necesitamos, hemos visto la necesidad de profesionales que actúen de una forma determinada. Entonces, no se trata solamente de leyes o castigos, sino que hay esta demanda, esta expectativa de que los y las profesionales actúen de una manera determinada en su campo de acción específico. Ahora la cuestión, y este es el tercer punto, es que esa manera determinada que muchas veces vemos que no se da, que nos aprovechamos de nuestra posición, que simplemente nos dedicamos a cumplir o a ver cómo saco yo más provecho como profesional, y aquella persona a la que debo servir, el usuario, la usuaria, pues la pierdo de vista. Tenemos claro que por ahí no va la cosa, ¿no? Pero, ¿en qué consiste esa forma determinada? Hay una expectativa de objetividad, pero que es difícil, ¿no? Es difícil responder cómo en ciertos casos, como por ejemplo Alonso señalaba, la cuestión del conflicto de interés, ¿no? ¿Cómo es que debo proceder? ¿Cómo debo, cómo puedo identificar? ¿Cómo debo formular el problema? Y entonces ahí es donde yo creo que nosotros, filósofos, filósofas, gente que trabajamos en ética profesional, podemos aportar, ¿no? Y en mi experiencia, y no solamente creo yo la mía, uno percibe, no sé si ustedes estarán de acuerdo, que a menudo se invoca el tema de los valores, ¿no? Y en la clave, no de que los valores son importantes, sino que faltan valores o a veces se han perdido los valores, ¿no? Antes los médicos, sí, etcétera, ¿no? Antes, en mis tiempos, los profesores, las profesoras, etcétera. Y me parece muy significativo, ¿no? Porque dentro de nuestro lenguaje moral, el tema de los valores está sumamente presente, ¿no? Y a menudo, repito, es mi impresión, lo invocamos para tratar de darle un poco de sentido a lo que estamos viviendo. Lo cual nos lleva a una pregunta, ¿no? O a varias más bien, ¿no? Ya, si el problema son los valores, ¿cómo se enseñan los valores? ¿Cómo es que se asimilan los valores, no? Porque parece que no basta poner un banner en la oficina, en el consultorio médico, en la escuela, hablando de honradez, de puntualidad, de respeto. ¿Cómo se comen los valores? ¿Qué significa esto, no? Yo creo que no es una pregunta ociosa, ¿no? Algunos colegas, estoy pensando en Gonzalo Gamio, por ejemplo, en nuestra universidad, han reflexionado sobre cómo a veces, ¿no? Pero este lenguaje de los valores y esta forma de plantear el tema de que se han perdido los valores presupone una época donde sí había un consenso, ¿no? Como que compartíamos unos mismos valores y ahora se ha perdido y cada uno pues anda con sus propios valores o sin valores, ¿no? Y es muy interesante, me parece, esta reflexión porque lo que nos puede ayudar es a caer en la cuenta que de suyo vivimos en una época, en una sociedad democrática, donde hay que asumir esta pluralidad de valores, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que los valores no sean relevantes y ni mucho menos que no haya que discutirlos, sino que esta idea de unanimidad de valores es por lo menos problemática en una sociedad democrática, ¿no? Y entonces, esta expectativa de que cambiemos nuestros valores da para un debate sumamente interesante donde psicólogos, educadores, profesionales de diferentes carreras y también nosotros desde la filosofía podemos aportar. Y me atrevería a lanzar también otra impresión, ¿no? Que es que como esta no es una tarea fácil y como no basta poner banners o definir en mi clase a ver chicos, chicas, si estoy en el colegio o a un grupo de profesionales a ver lista de valores que tienen que seguir los abogados, puedo pretender que con esto, por más claro que sea, ¿no? Voy a cambiar los valores de este grupo de personas y entonces que a veces este tipo de reflexiones pueden impacientar, ¿no? La típica, pero la filosofía, ¿para qué sirve? Y además llevar a recurrir a la autoridad, ¿no? Decir, bueno, si vamos a estar discutiendo que haya normas y más que normas, sanciones a las personas que incumplan esas expectativas que tenemos, ¿no? Y ahí es donde creo, de hecho lo que estoy haciendo después, no dando una respuesta a la cuestión, sino más bien elaborando, intentando elaborar la pregunta, es que la filosofía es pertinente no porque nos dé rápidamente, ¿no? Respuestas en una situación como esta donde esperamos mejorar éticamente como país, como personas, como profesionales, la filosofía no da respuestas inmediatamente, sino que ayuda a cuestionar nuestras preguntas, enriquecerlas, ampliarlas, ¿no? Y que nos devuelve a una intuición que a mí me parece fundamental desde el inicio de la filosofía, ¿no? Estaba leyendo de hace poco de nuevo estos comentarios sobre la orestíada, ¿no? Que no van a ser los dioses, ¿no? Las cuestiones de justicia, de ética, quienes nos van a resolver el problema, ¿no? Tenemos que ser nosotros, nosotras, a través de la reflexión, del debate, como debemos aclararnos sobre estos asuntos, ¿no? Y eso me hace pensar cuando discutimos, ¿no? Estos, estas perplejidades, ¿no? En realidad, lo siguiente que voy a plantearnos no es original mío, viene de mis discusiones a partir del texto de otro profesor en una universidad jesuita, Augusto Hortal, en España, ¿no? Es partir de qué cosa significa ser profesional en nuestro país, ¿no? Cuando un señor, una señora, un padre dice, mi hija es una profesional, ¿no? O en esa familia todos los hijos son profesionales, me parece que está mostrando una densidad particular a lo que es esta actividad y que es muy importante partir de eso, ¿no? Porque se trata de la expectativa frente a mi propia vida, ¿no? Estoy pensando algunos de nosotros, Roselvira y yo, al menos creo que estamos entrevistando estos días a postulantes a nuestra universidad para el pregrado, ¿no? Y entonces ahí uno ve todo un deseo, toda una expectativa y todo un compromiso con lo que quiero hacer de mi propia vida, ¿no? Entonces, Hortal recordando en diálogo además con sociólogos tan importantes como Max Weber, Talcott Parsons, cuál es el origen en la sociedad moderna de la idea de profesión, ¿no? Y que además viene de la idea de profesión religiosa, ¿no? De un compromiso con una actividad que me hace salir de mí mismo, de mí misma y que está orientada al servicio de otras personas, ¿no? Y que a diferencia de otras épocas en la historia de la humanidad, pues, dedico buena parte de mi vida y de hecho me gano la vida desarrollando esta actividad que me ubica en una serie de compromisos, responsabilidades con otros y otras colegas míos con la sociedad y con mis usuarios, clientes, personas a quienes quiero quiero servir, ¿no? Y entonces me parece sumamente importante el que cuando discutimos, cuando discutamos de ética profesional tomemos en cuenta esta expectativa ética me parece de muchos hombres y mujeres en nuestro país, ¿no? Esta expectativa de una actuación que ciertamente depende de la decisión personal pero que también tiene que seguir unos parámetros que no se reducen a lo personal, Que tiene que ver con el servicio que brindamos a la sociedad y que esta aparente tensión entre lo personal y este horizonte social, ¿no? Se puede articular, se puede discutir productivamente a partir de esta idea justamente de profesión, ¿no? Un compromiso que me hace salir de mí mismo, de mí misma y ahí, ahí pues es donde lo que comentaba Alonso y lo que estamos discutiendo aquí me parece clave porque como profesores, profesoras, como filósofos y filósofas nuestra tarea está en la formación y entonces ahí no solamente en la clase de ética y de filosofía sino todos profesores y profesoras cuando formamos estudiantes y queremos cultivar en ellos este llamado con ellos mismos y hacia otros creo que es que podemos ir introduciendo o más bien explicitando todos estos desafíos de la ética profesional y ahí creo que nuestra experiencia en la maestría en filosofía en la UARM es sumamente interesante, ¿no? Decía Alonso, ¿no? Bueno, su profesión cuando él entró al diplomado pero también la mayor parte de nuestros estudiantes nuestras estudiantes vienen de diferentes carreras entonces hablar con un médico ¿no? este hablar con un abogado con un contador con un sociólogo es es sumamente interesante porque ahí nos damos cuenta o recordamos que los problemas de ética y de ética profesional no los inventamos ¿no? salen o deberían salir de lo que encontramos en nuestra práctica cotidiana y como muy bien ha explicado Alonso pues nosotros no inventamos la pólvora llevamos siglos de discusión sobre estos temas ¿no? entonces es un acto también de humildad y de compromiso con aprender el escuchar voces que nos pueden enriquecer en este diálogo y como digo para ir terminando que no se trata de conceptos ajenos que introducimos a nuestra actividad profesional sino de lo que se trata es del esfuerzo de explicitar esos problemas esos conflictos ¿no? que no son solamente diferentes opiniones sobre un asunto sino son diferentes expectativas éticas ¿no? ¿cómo espero que se me trate? ¿qué es lo que entiendo yo por un servicio el servicio que me debe dar un abogado un economista una comunicadora un médico ¿no? y entonces al al explicitar estas expectativas ya nos estamos comprometiendo por lo menos nos abrimos a la posibilidad de demandar que se justifiquen esas expectativas ¿no? y ahí me gustó la mención o sentí ahí la mención a Sócrates hace un rato ¿no? no se trata entonces de elaborar o traer forzar conceptos sino decir ok muy bien cuando usted habla de justicia de prioridad de intereses ¿no? del sentido de la economía ¿qué cosa es lo que está presupuesto en lo que usted dice? entonces Sócrates como se dijo hace un rato era un maestro en eso ¿no? cuando yo abro la boca y expreso una opinión la estoy expresando desde una perspectiva explicitemos esa perspectiva ¿a qué nos estamos comprometiendo? y esto no es una exhibición nada más ¿no? de lo que está implícito en lo que decimos sino es entrar a esta no solamente a una realidad que es el debate sino a un ideal ¿no? a la idea que sea un debate racional volviendo a lo que sucede en nuestro país un debate justificado en razones no en gritos no en etiquetar no en descalificar a otras personas ¿no? de nuevo Sócrates fue un maestro en ese debate racional y una víctima ¿no? una víctima de qué sucede cuando ese debate no obedece a las mejores razones cuando nos etiquetamos cuando usamos el poder como una fuerza ¿no? y por eso bueno quisiera terminar diciendo que es una experiencia sumamente bonita discutir sobre estos temas y discutirlos además en un ambiente interdisciplinario ¿no? escucharnos en esta ocasión estamos pues hablando filósofos pero también como Alonso viniendo de otras carreras creo que es muy muy bonito muy interesante ayuda mucho el poder plantear estas discusiones con profesionales de diferentes disciplinas ¿no? y en ese sentido creo que lo que hacemos por ejemplo en la maestría en filosofía no se cierra sobre sí mismo sino pretende ser humildemente pero también creo que reconociendo su valor un aporte a cómo esperamos que sean las discusiones en nuestro país ¿no? muchas gracias muchísimas gracias Víctor por tus comentarios tus reflexiones ha sido sumamente interesante y hay algo que rescato de las dos intervenciones y es lo que mencionaba Víctor un momento con lo que iniciaste de que muchos escuchamos decir que hace falta ética que los profesionales necesitan de ética que ya no hay valores que necesitan valores que el ejercicio de las profesiones ¿no? se necesita de la ética sin embargo cuando presentamos un curso de ética en nuestras universidades son esas preguntas que señalaba Alonso ¿no? ¿para qué voy a llevar este curso? ¿qué es este curso exactamente? ¿esta ética es filosofía? ¿no se sabe qué cosa es la ética para empezar ¿no? o sea reclamamos la ética pero no lo podemos definir ni lo ubicamos precisamente ¿no? ahí viene la pregunta ¿esto es un curso ético es un curso de filosofía ¿no? quizá porque la ética parece intentarse en el ámbito profesional como al código de ética ¿no? o sea es el código de ética del colegio no sé del colegio de ingenieros del Perú del colegio tal ¿no? es decir se creen eso ¿no? esas normas esas reglas y no se entiende la ética en su sentido propio más amplio que es parte de la filosofía ¿no? y lo que hace la ética lo que nos da la ética como señalaba Alonso que es ampliar nuestra visión frente a la pregunta de mi actuar ¿qué debo hacer? ¿no? como decía el Kant es la pregunta más importante de la filosofía ¿no? o sea la que resume finalmente todo es ¿qué debo hacer? ¿qué es el hombre? y a partir de ahí ¿no? ¿qué es lo que debo hacer? porque el ser humano actúa el ejercicio la profesión es un ejercicio ¿no? hablamos de ejercicio profesional y siendo una acción entonces tengo que preguntarme ¿no? ¿qué debo hacer en todo momento? y ahí es donde la filosofía nos permite dar claridad a nuestra actuación no sé si Alonso o Víctor tengan alguna pregunta o comentario Alonso hacia adelante no quería comentar cuando hablaba los han mencionado ¿no? los códigos de ética ¿no? cuando la gente piensa en ética piensa en códigos de ética por ejemplo ¿no? y bueno ahí esta observación adicional que es que por ejemplo cuando yo he estudiado los conflictos de interés y luego he revisado códigos de ética el estudio del análisis filosófico de los conflictos de interés me permitió muy fácilmente darme cuenta por ejemplo de todos los problemas todos los defectos que uno encuentra en los códigos de ética sobre cómo definen los conflictos de interés y cómo los regulan ¿no? entonces a lo que voy es a que guiarte solo por el bueno hay que leer el código de ética de donde trabajas ¿no? pero guiarte solo por eso bueno tiene también este tipo de problemas que muchas veces son documentos que no son lo más finos posibles ¿no? y entonces te puedes encontrar con cosas que no son exactas por ejemplo qué cosa es un conflicto de interés y la definición no es una buena definición ¿no? en fin se me ocurrió eso y quería resaltarlo y estudiar estudiar precisamente ética o ética aplicada te permite darte cuenta de estas cosas visión yo no podría ver los problemas que encuentro en los códigos de ética si no estudié primero la ética de los conflictos de interés no me hubiese no lo hubiese visto porque no entiendo el tema porque no lo he estudiado ¿no? sí y si me permites lo que señala Alonso me parece fundamental ¿no? nuestras expectativas respecto a los códigos que son indispensables de hecho ¿no? y estamos viendo lo que pasa cuando no hay pero que no siempre yo diría que rara vez solucionan todo el problema justamente porque no se puede legislar codificar toda actuación posible ¿no? y también es muy interesante el ejemplo además que propone Alonso ¿no? porque por ejemplo la asociación peruana de anunciantes tienen los publicistas tienen un código además muy muy digerible ¿no? pero si uno va a los códigos deontológicos de por ejemplo los periodistas que tienen bastantes asociaciones o lo del colegio de arquitectos ¿no? que tienen un colegio uno ahí se da cuenta de los diferentes grados de profesionalización que hay en nuestro país ¿no? yo hace un rato decía la profesión en el Perú habría que decir las profesiones en el Perú ¿no? y creo que porque así es la filosofía ¿no? no estamos hablando de nubes a pesar de lo que decía Aristófanes miremos nada más lo que está sucediendo con los ministros en nuestro país en este momento ¿no? y cuando se habla ya no solamente de la ética pero también sino de su competencia profesional y ahí uno ve ¿no? el rol que pueden jugar o no los colegios profesionales y los criterios traducidos en códigos y en prácticas para garantizar ¿no? no solamente la calidad competitiva sino también el compromiso ¿no? el compromiso con la actividad profesional ¿no? o sea es un tema sumamente sumamente serio ¿no? y las discusiones que se pueden hacer desde filosofía pueden ayudar y orientar estos códigos ¿no? para que sean en verdad herramientas que sirvan a su fin muy bien muchas gracias Aloso Víctor y quisiera abrir recordar a nuestra audiencia si tienen consultas preguntas las pueden realizar a través del chat si tienen alguna pregunta o comentario para nuestros ponentes regresando un poco al tema de los códigos de ética que parece ser lo que generalmente se piensa ¿no? que es que es la ética y entonces ¿para qué requiero un curso? ¿no? ¿para qué requiero un curso de esto? entonces quisiera que pudiéramos comentar un poco más sobre la pertinencia y la filosofía en el ejercicio en el ejercicio profesional ¿no? en este tema de responsabilidad ¿no? que va más allá de mi círculo ¿no? o sea de lo que yo interactuó sino como profesión como ejercicio profesional ¿no? ¿qué incidencia tiene en la sociedad? ¿no? parece que no quizás es algo que creo yo se pierde ¿no? o sea como que mi actuar profesional parece no tener mayor incidencia de mi círculo más inmediato ¿no? entonces quizás quisiera preguntarles ¿qué reflexión tienen con respecto a este a este tema? la incidencia de lo que hacemos en el ejercicio en el ejercicio profesional ¿no? y el rol que juega la ética claro ¿no? una formación ética claro en el ejercicio profesional ¿no? y la incidencia bueno esto me hace pensar en la bueno quizás naturalmente ¿no? en la ética de los conflictos de interés ¿no? porque un conflicto de interés es una situación en la que nos vemos tentados a no hacer bien nuestro trabajo ¿ya? entonces por ejemplo tengo que entrevistar tengo que contratar a alguien tengo que contratar al mejor candidato disponible pero me veo tentado a contratar a mi amigo por poner un ejemplo de tantos ¿ya? bueno no es si 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 caigo en la tentación y contrato a mi amigo en vez de al mejor candidato no he actuado éticamente ¿no? dentro de mi profesión y esto tiene bueno consecuencias no solo bueno eso tiene consecuencias pues es uno de los problemas de la ética profesional y los conflictos de interés ¿no? todos nosotros cumplimos un rol en la sociedad y desde el rol más humilde hasta el más importante lo que hacemos es importante es más muchas veces los roles más humildes son los más importantes y de hecho la pandemia lo ha demostrado ¿no? los que seguían trabajando cuando no había vacunas ¿no? eran los servicios más y más esenciales desde la el recojo de basura ¿cierto? todos cumplimos un rol y ese rol es importante y cuando nosotros no cumplimos con nuestro rol y en vez de servir a nuestra sociedad a través de nuestro rol nos servimos a nosotros lo que estamos haciendo es que desde nuestro nuestro puesto no funcione y eso bueno afecta a nuestra organización o a nuestros clientes y afecta de alguna forma a toda la sociedad porque estamos contribuyendo a que el sistema a que a que las cosas no funcionen pero las cosas tienen que funcionar porque necesitamos que necesitamos que el hospital funcione necesitamos que la comisaría funcione necesitamos que la empresa constructora funcione necesitamos que la universidad funcione las instituciones tienen que funcionar porque así todos nos vemos todos nos vemos bien servidos entonces cada vez que nos servimos a nosotros en lugar de cumplir nuestro rol y nuestros deberes laborales estamos socavando no el funcionamiento de la sociedad así de grave es el asunto así de grave es el asunto completamente completamente de acuerdo si me permite Alonso voy a elaborar a partir de ahí para los que les gustan digamos las referencias directas Augusto tal parafraseando o relaborando desde la actualidad Aristóteles diría que la primera cuestión en las profesiones no es la única pero la primera podría ser decir hacer el bien a alguien hacer un bien a alguien haciendo bien mi tarea parece típica cuestión genérica no es cierto pero es que me parece que esta afirmación ayuda a abrir una serie de debates para aprovechar lo que acaba de decir Alonso porque a mí no me interesa que un profesional no espero no aceptaría y hasta me sentiría estafado si un profesional simplemente me hace un bien y no lo hace bien yo no espero del doctor solamente que me dé una receta sino que que de repente va a ser que regrese a la a su consultorio y que se esté consumiendo medicina yo espero que me dé el mejor tratamiento no solamente espero que el restaurante me den una comida una comida bien preparada ¿no? yo sé que son ejemplos sumamente sumamente este no pero ahí se juega la vida ¿no? eso es lo que y ese es el día a día ese es el día a día eso es lo que y ahí está el punto ¿no? lo que decía Alonso del rol y a lo que me quería referir con esta cuestión de la profesión en la sociedad moderna ya no vivimos pues en las pequeñas aldeas que a veces idealizamos ¿no? donde todos nos conocemos y donde todos podemos aprender diferentes tareas la sociedad moderna se ha especializado tremendamente entonces a mí si me preguntan discúlpenme cómo ayudar a reparar su carro o hacer que arranque no tengo ni idea eso no es no es lo mío ¿no? o sea necesitamos tareas y personas especializadas pero no somos máquinas no se trata solamente de que algo funcione no solo espero un output de la actividad del profesional somos personas somos seres humanos con expectativas humanas espero de la psicóloga del psicólogo del sociólogo del economista ¿no? de los políticos sin duda una forma de actuar no solamente un producto o un bien es tremendamente relevante la forma como se hace ¿no? y con esta mención no solamente Aristóteles sino para cerrar mencionaba también Alonso Acanta hace un rato y no se trata solamente de que haga un bien haciendo bien mi trabajo sino que lo tengo que hacer con respeto a la otra persona y este respeto no es para nada genérico ¿no? o sea no puedo imponerme sobre la otra persona y eso estamos viendo todos los desafíos que trae en este momento nuestro país con la pandemia con las personas que no aceptan ¿no? una serie de medidas de políticas y que dan razones a veces también no dan razones ¿no? pero ¿qué significa tratarnos con respeto? ¿qué significa respetar la libertad en este momento? ¿en qué momento la libertad deja de ser libertad y se convierte en un capricho irresponsable mío? yo al menos yo estoy convencido que estas no son preguntas abstractas sino que están sucediendo en este momento discusiones y que lamentablemente cuestan vidas como dice Alonso ¿no? pero que si nos aclaramos un poco más fue muy bonito eso que dijo la tarea de la filosofía de la ética de la ética profesional si nos aclaramos un poco más pues en verdad creo que podemos salvar más vidas ¿no? y creo que en mi opinión yo no considero estar exagerando ¿no? ahora con esta pandemia creo que vemos la importancia de ser buenos profesionales y eso no significa solamente cumplir con un estándar de cuántos casos resolví hoy día ¿no? eso un último comentario para añadir lo que está diciendo porque me hace recordar a lo que dice la ética de Hegel ¿no? eso me lo el resumen de mi profesor en Chicago Adrián Petersack ahí entendí dijo la ética consiste en ser un buen ciudadano lo que incluye un buen profesional o un buen trabajador en un estado racional ¿no? o sea nada pomposo nada estrafalario nada heroico pero si haces eso ya estás haciendo un montón ¿no? este así es bueno de paso gracias por los comentarios que están interesantes también en los chats remarcar también eso alguien por ahí mencionaba Habermas ¿no? creo que es una relaboración muy sana de lo que acaba de señalar Alonso de Hegel ¿no? un estado racional es un estado que procura actuar racionalmente discutir racionalmente y eso significa apostar por la comunicación incluso si no seguimos a Habermas por ahí quizás si alguien se interesa autor de un interesantísimo libro la teoría de la acción comunicativa entre otros ¿no? cómo nuestra racionalidad se juega se muestra y se acredita en nuestra capacidad de comunicarnos ¿no? de escuchar críticas de responder de criticar es ahí donde nos jugamos el asunto ¿no? y ahí en ese en ese actuar es donde la ética entra ¿no? o sea nos enseña precisamente a ganar claridad como decía Alonso ¿no? o sea parte del discurso racional es el entender es el definir ¿no? es el tener una visión ¿no? de cuál es el problema por dónde vamos cuál es el origen ¿no? y todo eso son digamos competencias para hablar en el lenguaje ¿no? formativo que se adquieren en cursos de ética o estudiando en general ética desde la filosofía ¿no? es algo propio de la filosofía el buscar ¿no? en los conceptos definir ir al fondo ¿no? esa ampliación de claridad de visión ¿no? no basta solamente efectivamente con decir ¿no? necesitamos algo racional o el consenso son palabras que se usan mucho incluso la palabra democracia voy a entrar en el ámbito político pero ¿qué significa? ¿no? más allá de eso ¿no? Alonso sí no quería añadir que estoy hablando estamos hablando de bueno primero de cumplir tu rol hacer tu trabajo ¿no? ser un buen ciudadano etcétera y vale este dato extra que me hubiese gustado añadir en mi libro pero ya se me ocurrió luego que es terminar con este mi libro de conflicto de interés terminar con esto la observación de Hannah Arendt siempre con sentido crítico porque claro si las órdenes son de Hitler o del aparato nazi lo que corresponde es no hacer tu trabajo ¿no? entonces hacer tu trabajo con espíritu crítico y el espíritu crítico bueno una gran fuente de espíritu crítico es sin duda de formación de espíritu crítico es la filosofía ¿no? efectivamente si veía en el chat que comentaban sobre la gestión pública ¿no? las designaciones de funcionarios que sabemos que ellos mismos saben que no dan la talla que no conocen lo que que no están preparados para ese rol ¿no? y lo aceptan el primer acto de corrección es aceptar un puesto para el que no estás preparado ¿no? y que es una perdón una perversión ¿no? de justamente lo que al menos bueno lo que señalaba de Hortala a propósito de Weber etcétera es una perversión de lo que es quizás lo esencial de la profesión la necesidad de aprender ¿no? el saber que necesito aprender y que nunca voy a terminar de aprender cómo cómo hacer bien el bien que tengo que hacer ¿no? o sea no se trata que solo ya nosotros ¿no? no solo acabamos la carrera hemos hecho una maestría hemos hecho un doctorado seguimos investigando ese es el sentido auténtico y ético de decir tengo que aprender me tengo que preparar bien es un compromiso no es una disculpa ¿no? y entonces se convierte en una perversión y en la primera falta ética y de corrupción como dice Roselvira ¿no? si así sino la primera el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no estás preparado ¿no? eso eso no lo había lo he escuchado recientemente con lo que estamos viviendo hoy en día ¿no? pero este se ha hecho popular esa frase sí si eso como eso de prepararnos constantemente es un deber moral también ¿no? de cada vez ser mejor en lo que hacemos porque lo que hacemos sirve a los demás y entonces queremos ser cada vez mejor en nuestro servicio a los demás ¿cierto? así es y ahí yo sé que esto esto va más allá de la ética profesional pero tiene que ver con el etos de nuestra universidad que yo sé que también Alonso comparte es esta idea ignaciana ¿no? de la formación jesuita del magis ¿no? queremos siempre más ¿no? no porque seamos ambiciosos o golosos sino porque nos gusta lo que hacemos o sea idealmente la profesión debería ser algo que nos apasiona ¿no? acá nadie nos amenaza para que leamos investiguemos y escribamos es que es algo que nos gusta por supuesto a veces cuesta ¿no? lamentablemente en nuestro país muchas veces esa no esa no es la razón para seguir una profesión pero por lo menos este sí creemos ¿no? y ahí sí creo que ahí viene el empate con la ética profesional que eso debería ser ¿no? porque es la la única manera que podamos exigir a una persona más que exigir esperar le gusta lo que hace se le apasiona y entonces no va a dejar de aprender y de querer aportar a su profesión y por supuesto no se va a disculpar por su mediocridad o falta de preparación claro yo añadiría también que si no porque no siempre podemos llegar a hacer lo que nos apasiona ¿no? cuántos trabajos hay que son duros ¿no? pero incluso en esos casos yo vuelvo a a a lo siguiente que es tomar conciencia de que lo que hacemos por más humilde que sea suma y es importante ¿no? y entonces más bien ahí también el rol está en la en la sociedad en reconocer el valor bueno empezando por los trabajos más humildes ¿no? así es reconocer eso y no solo de parte del Estado también de parte de los de nosotros los ciudadanos por ejemplo valorar lo que hace un conserje un guachimán este un empleado del hogar ¿no? este que no que es hacen bastante hacen bastante por por la sociedad ¿no? y entonces también es parte no solo del Estado sino también de de los de de las personas comunes y corrientes de de valorar valorar nosotros tomar conciencia del valor de lo que hacemos y valorar lo que los otros hacen por más humilde que sea porque lo más humilde muchas veces también está lo más lo indispensable completamente me parece y ahí y ahí también hay motivación ¿no? porque yo bueno me ha tocado este puesto que no es nada agradable pero eh que estoy cumpliendo un rol y y y es importante y lo valora pero tiene pero valorarlo también que los otros también lo valoren ¿no? y ahí bueno podemos entrar a tantos temas de explotación laboral y maltrato que que no deberían existir ¿no? Sí correcto me parece tan tan importante lo que acabas eh de decir no nos queremos extender más pero a mí directamente me hace pensar en en lo valioso y decisivo que ha sido todo el trabajo que han realizado las personas que hacen limpieza en los hospitales y los técnicos durante esta pandemia o sea a mí personalmente me ha tocado verlo directamente o sea y saber que si esas personas no hacían bien su trabajo iba a costar vidas y cuando digo repito hacer bien su trabajo no era solo que llegaban puntuales y limpiaban el piso o limpiaban al enfermo sino si no eran capaces de dar atenderlo atender a qué cosas se necesitaba en ese momento dar una palabra siquiera un buenos días al familiar que no podía ingresar a ver a su a su familiar paciente o decirle señor cómo está al paciente o sea en verdad y corriendo el riesgo y corriendo el riesgo de morir correcto y varios murieron y varios murieron por supuesto Kant creo que decía creo que justo además como filósofos filósofos decir no me acuerdo si eran las observaciones sobre lo ético y lo sublime yo no tengo ninguna razón para pensar que ese señor se refería creo que un albañil un obrero no tengo una calidad moral mayor que yo que en este momento estoy escribiendo o hablando de ética profesional creo que lo que ha dicho Alonso es es fundamental y tiene que ver con aunque esta palabra esta frase suena un poco ya redicha cómo el trabajo humano dignifica a estos hombres y mujeres y cómo ha hecho digna la vida de personas que estaban sufriendo y muriendo porque no eran sólo aparatos cuerpos que dejaban de funcionar eran y son seres humanos y estas personas en estos trabajos que llamamos humildes le han vuelto vidas humanas y sí me parece tan fundamental lo que acabas de decir gracias gracias a ti muchas gracias a ambos de acuerdo con sus comentarios un poquito para ir cerrando puedo resaltar los comentarios que hemos tenido en el chat por ejemplo antes decía que no podemos hablar de ética si considerar la filosofía luego nos señalan también sobre el rol de la ética profesional dado que la ética profesional apunta la profundización en lo que entendemos como los múltiples aspectos del deber profesional y la reflexión sobre lo que uno entiende por valores es prácticamente obligatorio que el pensamiento filosófico sea la vía para enseñarla y difundirla eso conversábamos sobre el rol de la filosofía en la ética y algo sobre lo último que estábamos conversando sobre el estado racional el principio de autonomía el respeto de la dignidad personal en el cliente y uno mismo que es lo que ya por el lado que conversábamos ahora en esta última parte y dice precisamente Sergio Sarmendoso otro de nuestros docentes de la maestría que es ahí donde podemos centrarnos en el impacto social y político de la recta práctica profesional esa noción del reconocimiento de la dignidad en uno mismo y en los otros y ese es el rol que jugamos en la sociedad ninguna profesión ningún acto acciones deja de tener ese impacto el hacer lo que hago y hacerlo bien y es ahí donde entra la guía de la filosofía que significa hacer bien mi trabajo creo que por ahí van los comentarios pero muchísimas gracias por por su participación creo que ha sido sumamente interesante y hemos abarcado bastantes temas muchos más quizás de los que queríamos pensar inicialmente pero da mucho para hablar da mucho creo que efectivamente espero que se muestre que la ética profesional pues ciertamente va mucho más allá de estos códigos que mencionábamos incluso para leer los códigos yo necesito de la reflexión filosófica de todos estos autores antiguos que mencionaba Alonso porque estudio filósofos tan antiguos leo libros tan antiguos es como decía Víctor es que no hemos inventado la pólvora y estos problemas que tenemos los problemas humanos siempre han estado y lo que nos ayudan es a poder nosotros tomar decisiones en cuestiones por ejemplo como los conflictos de interés agradezco mucho Cesar Inca mencionaba algo de eso que los códigos de ética son como un índice pero su contenido se explica en la reflexión filosófica gracias a ti gracias a ti por esta oportunidad y un verdadero placer estar contigo y con Víctor yo por lo menos lo he disfrutado ojalá que todos también los demás muchísimas gracias Alonso es bueno tenerte de regreso a La Ruiz aunque sea de manera virtual muchas gracias nuevamente Rosalvira gracias a quienes también han asistido miren 30 personas aquí por videoconferencia a esta hora del día cuando todo el mundo ha trabajado y tiene derecho a su justo descanso pues nos habla creo que creo que si es relevante este este intento de poder dialogar sobre estos temas y qué significa el trabajo profesional de una forma ética que esperamos recibir y dar en nuestro país bueno muchas gracias Rosalvira y un gusto Alonso igualmente igualmente gracias muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches interesante esta socialización gracias 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 por ver el video